Estaban con el balón en los pies y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos, a los dos Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Mario, Erick, los magos del balón, Erick, Mario, sueños de campeón Mario, Erick, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol Venga, pásala Mario, Erick, Erick, Mario, venga, pásamela Venga, chuta Muy bien Toma Ahí la lleva He he he